Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, domingo 1 de diciembre de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Ya estamos estrenando un mes, estamos muy a gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar porque hoy es el gran día. Hoy vamos a estar de manteles largos, vamos a estar escuchando lo que sucede con respecto a este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay muchos dimes y diretes más relevantes de que están diciendo que es un gobierno fallido. Yo no creo que sea un gobierno fallido, es un gobierno como todos, en una situación que está sobrepasando lo que sería en materia de seguridad, pero no nada más confiere a situaciones, no quieren intervención de Estados Unidos, pero están interviniendo ya otros países, ¿no? Y bueno, pues ya les hemos comentado a lo largo de esta semana todo lo que hemos visto. Así es que bueno, pues vamos a comenzar hoy. Ya escuchamos las bendiciones del Señor que nos regaló Larry. Y bueno, espero que ya hayan visto, hayan ido ustedes a su comunidad, a su lugar de encuentro con Dios. Así es que vamos a comenzar hoy con este bloque informativo. Bueno, sin antes decirles, Cuálito, Nani, Buongiorno, Good Morning, Baret, Andubra, Etubra. Reforma hoy nos dice, afirman LeBarón que no busca intervención militar. La familia LeBarón rechazó querer una intervención militar en México, pero pidió al gobierno buscar cooperación para enfrentar el crimen. Y bueno, pues ya lo que estamos teniendo, ¿qué es, no? Una intervención tal cual, ya la intervención la hay, de cualquier índole, de grupos delincuenciales, de varios, y eso es una intervención también al gobierno, a México, y pues se tiene que ver en la solución, y que sí, y sin denominar a los cárteles mexicanos como terroristas, es la solución para que esto se acabe, o por lo menos entre en control otra vez, pues se tiene que denominar así, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver. Y bueno, se impone Necaxa ante Querétaro y avanza. Necaxa se impuso 3 a 2, 6 a 2 global, ante el Querétaro en el Estadio Corregidora, con lo que consiguió su pase a semifinales de apertura 2019. También ejecuta el exil ligado al mar, como ven. Y bueno, ya tremendo, tremendo en... Y bueno, ejecuta el exil ligado al mar, Hugo Estefanía Monroy, ex Edil de Cortázar, esto en Guanajuato, fue asesinado cuando un comando armado atacó instalaciones de una de sus empresas. Y bueno, pues matan también al director de mando único en Tulín, Hugo Trejo Pasarán, director operativo del mando único en Tulín, Quintana Roo, fue asesinado tras un ataque armado. Y creando Fest desesperación a fans al retraso de 3 horas para ver a Eden Sands y Skip Slipknot, y se causó hartazgos en miles de fans que acudieron a Knott Fest Meet for Fest. Y bueno, en esa fila en voz alta, también estuvieron ahí quejándose del... Pues me da pena, en realidad, que ocupen estos espacios literarios para... Pues para estar en contra del presidente. Yo sé que Andrés Manuel López Obrador no es... No es militariano, no les cae muy bien a todos, a muchos. Y casualmente nada más estaba ahí Grau, que no le cae bien a Grau, No le cae bien tampoco a Vargas Llosa, ¿no? Y Vargas Llosa ocupa los espacios literarios para golpetear al presidente. Es lo único que se dedica a hacer, porque de su libro no presentó nada, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, pues replican un violador en tu camino, ¿no? Esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver también qué nos dice... La prensa hoy. Que bueno, están estos... Y bueno, pues... Así es, dice... Pide Sheinbaum imputar a jueces de abril. Ya no hay obstáculos técnicos para Santa Lucía y reportan delicada a secretaria acusada de noches. Dejan 14 muertos. Enfrentamiento en Coahuila. El gobierno de Coahuila reportó la muerte de 10 delincuentes y 4 policías durante el enfrentamiento en el municipio de Villa Unión. Tenemos imágenes también en donde... En redes sociales, ayer a través de Twitter, estaban comunicando este enfrentamiento armado allá en Coahuila. En Villa Unión, y bueno... Hacen primeras asambleas sobre Tren Maya y convoca a Morena a Congreso el 26 de enero. Rememora Vargas Llosa, dictadura peruana. El premio Nobel, Mariano Vargas Llosa, conmemoró en la fil 50 años de su obra. Dice... Conversación en la catedral que aborda la dictadura peruana. Y bueno, alerta sonora por aumento de nivel en presa. Tras lluvias intensas, tres municipios de Sonora se encuentran en alerta debido al incremento del nivel de agua en la presa La Angostura. Y bueno, pues lamentablemente se ven que están en contra estos intelectuales del presidente Andrés Manuel. No, o sea, ha sido... Ya está, dice uno... Sí, ya, chole, ¿no? Así dicen los niños, chole, ¿no? Ya, ya, ya basta con esto. O sea, no proponen absolutamente nada. Solamente es la crítica. Solamente es manifestar que están inconformes. Pero tampoco brindan soluciones. Ellos no han hecho, no han solucionado. Y vuelvo a comentarlo, son parte de la misma problemática, ¿no? Y rescatan a 21 niños de albergue de Michoacán. La Fiscalía General de Michoacán reportó que rescataron a 21 menores de una casa hogar en Uruapal. Esto estaba en condiciones deplorables, los muchachos. Y bueno, pues a un año del gobierno, los aciertos y las fallas de la Cuarta Transformación. Llebera Ártico, gases por calentamiento, 9 en 6 en accidente en Tlaxcala. Critican a la Cuarta Transformación en la fila de Guadalajara. Enrique Alfaro y Raúl Padilla levantaron la voz contra política de la Cuarta Transformación en la apertura de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Esto ha sido, digo, lamentablemente que la fila de Guadalajara sea un espacio en donde simplemente se golpeará al gobierno de Andrés Manuel. No es una actitud propositiva, nada más están los amiguitos, ¿no? No invitan a nadie más que no sean de su grupo. Y probablemente esto es una situación política. Un grupo ya político no es un grupo literario. Y qué pena que diga esto, ¿no? Pero están hablando de, por ejemplo, rescatar. Este es el año de rescate de las lenguas indígenas. Y poco han hecho o poco invitaron a gente representativa de la literatura mexicana, ¿no? De las lenguas indígenas mexicanas. Está muy bien que esté la India, pero... No, perdón que lo diga así, ¿no? Con todo respeto a la India, porque tienen mucha grandeza y mucha riqueza literaria. Pero, bueno, pues, si el... El fin es elevar... Digo, le digo, elevar a los altares, dicen por ahí, ¿no? Elevar lo que es la literatura mexicana, náhuatl, otomín y todo esto. Rescatar estas lenguas mexicanas. No nada más lenguas a nivel mundial. Pero, digo, se ha vuelto muy elitista. Y deje de lo elitista, porque el elitista es realmente elitista. Es un grupo de amigos, digo, Grau, ¿no? Barbas Llosa, y de ahí no salen, ¿no? Sicilia, y perdón, porque también incluyeron al padre Solalinde en el mismo grupito. Y no invitan a más gente, ¿no? Parece ser que el mundo gira en torno a estas opiniones, que creo que son las menos, y con todo el respeto a Sicilia y al padre Solalinde, que son activistas. Pero Grau y Barbas Llosa, perdón que lo diga, son las menos representativas, ¿no? Hay gente con opiniones mucho más importantes, más trascendentales que ellos, ¿no? Está pasando lo mismo con Greta Thunberg. No, no es porque sale una niña y se pone, no es porque es menor de edad, y dice, ya chequen el planeta, dejen de estarle contaminando nuestro planeta, presidentes, y es de otro país. Ya con eso, ya la hicieron famosa, ya la invitan a que le dé cátedra a nuestros alumnos, ¿no? Cuando hay muchos mexicanos, muchos niños mexicanos que han dicho lo mismo, ¿no? Han dicho lo mismo, creo que todo el mundo lo ha dicho, y hemos tenido aquí gente mexicana que ha peleado, en verdad, y que han hecho cosas impresionantes. Luego me tocó conocer un chico que había, estaba patentando como marcapasos, y digo, nunca lo han dado a conocer, ¿no? No lo han investigado, no le han ni siquiera propuesto dar una conferencia sobre su proyecto, sobre su investigación, ¿no? Y también eran, pues, de unos 23 años cuando lo conocí, ¿no? Y dice, no, así se está, así se gesta en el mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos da Natalia con el dedo, nada más es circo. Así es que, bueno, así estamos empezando este último día, este primero de diciembre de 2019, el primer aniversario del mandato de Andrés Manuel López Obrador. De haber mucho, mucho de qué hablar en este día, así es que estaremos al pendientes. Bueno, de filme de Niro a El Irlandés. Robert De Niro defendió a El Irlandés. Filme de Martín Escocés, de las críticas que señalan a la cinta por falta de precisión histórica. Y bueno, buscan sin cesar poder lograr el negro más negro y ven incierto el impacto de juicio a Donald Trump. A los votantes divididos en torno del juicio político a Trump, expertos consideran que es incierto el impacto en comicios del Congreso. Y festejan triunfo de la calle Pau en Uruguay. Y yo creo que con esto de que está declarando, acaba de meter un home run Donald Trump con esto de declarar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas. Y le guste a Andrés Manuel, le guste a Brad, les guste, acaban de dar, poner el dedo en la llaga, vuelvo a decir, sobre este asunto. Y va a ser la solución. Yo digo, lamentablemente, a lo mejor no nos gusta a nosotros como mexicanos, de ningún gobierno que otro, venga a poner cartas en el asunto, o una solución a una problemática, pero se tendría que regular. Y creo que acaba de ganarse la reelección Donald Trump con esta afirmación, con esta propuesta. Y bueno, yo creo que se la debe a LeBarón. Y cuando festejan triunfo de la calle Pau en Uruguay y sorprende Morelia a León y avanza a Semis, yo creo que también el juicio político de Donald Trump es, dice cosa minita por ahí, dicen, con respecto o en comparación a esta afirmación sobre los narcoterroristas. Y bueno, se acaba de ganar la presidencia, la reelección, se los acabo de decir. Hoy, 1 de diciembre de 2019, es el primer medio que acabamos de apostar por la reelección de Donald Trump. Así pasó hace unos ayeres, que nadie creía en que Donald Trump ganara la presidencia. Y miren, ahí está. Así de ese nivel hemos tenido aquí nuestras afirmaciones, nuestra lectura de los hechos noticiosos. Así es que les acabo de dar otra. Espero no equivocarme. Me pinta que se va a reelegir Donald Trump. Y está fuerte, es un contrincante, pero creo que acaba de ganarse la reelección con esto. Y bueno, para todo ese accidente, un accidente terrible, provoca la muerte de al menos 5 personas en carretera de Tlaxcala, ya nada más. Hay 21.000 personas heridas, de las cuales 10 se encuentran en estado grave. Hasta un bebé ahí, igual una mujer, ya nada más. Y bueno, se le aceptó el infierno en Villa Unión, Coahuila, cuando civiles se enfrentaron con soldados, atacaron la presidencia municipal. Y bueno, también listo, operativo para marcha, cierre y alternativas viales, a un año del gobierno de Andrés Manuel. Invade, carril contrario, provoca accidente y deja a una mujer herida en Texcoco. Se tienen registradas 25.756 personas con VIH en la Ciudad de México. Y México, entre los 24 países más peligrosos para las mujeres, también muere Rufta, hembra de lobo mexicano que habitaba zoológico de Aragón. Y extrae el grupo armado a sujeto en Hospital Salvatierra o Guanajuato. Y lamentablemente lo matan. Brutal asesinato de un joven en la costa de Oaxaca y atado de pies y manos cubiertos. Los ojos ejecutan a un hombre. También lo agarran asaltando y luego lo golpean. Golpearlo y lo dejan desnudo. Localizan cadáver semi-enterrado en un Guanajuato. Asesinan a Mauricio Guerrero, tesorero de Abasol en Irapuato. Monjas budistas combaten los estereotipos a base del Kung Fu. Monjas budistas. Ya no sabía que había monjas mujeres, nada sabía que había hombres, pero bueno. Vean nada más qué foto tan hermosa. María Victoria, Marco Antonio Muñiz y Jorge Ortiz de Pinedo reciben un homenaje. Qué hermoso. Vean nada más. Vean. Y aquí está este hombre el hijo de Moreno también. Elías Moreno, el hijo de John Moreno también. Elías Moreno Jr. Y bueno, qué hermosa es tanta. Felicidades. Un beso a esta mujer hermosa que es María Victoria de las grandes artistas y clasiquísimos. Jorge Ortiz y Marco Antonio Muñiz. Jorge Ortiz de Pinedo, un gran, un gran comediante y bueno, un gran actor también. Marco Antonio Muñiz, cantante de todo tiene este hombre. Y bueno, esta señora es una mujer leyenda. María Victoria. Felicidades por su homenaje muy merecido en vida. Así es que un beso y un abrazo desde aquí de Periodismo Independiente. Personas cierran calles de la alcaldía Azca y Pozalco por falta de agua. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio, dice AMLO. Y bueno, eso es una, es una ley, es muy fuerte, pero tienen que ver qué situación le van a dar a esto y de que son denominados narcoterroristas son terroristas. Están sembrando el terror, ve nada más. Se desata el infierno en Villa Unión, Coahuila, cuando civiles se enfrentaron con soldados. Y bueno, vamos directo con Excelsior. Hoy está la jornada aquí online, vamos a ver qué nos dice. ¿No? También. Y bueno, pues así, así está el nivel noticioso hoy. Nos están sembrando terror en la gente. Y bueno, Carlos Jurado, pintor especialista con la cámara estenopeica. También listo dispositivo de seguridad para el informe de AMLO en el Zócalo. Vean, ya está ahí que este domingo Andrés Manuel ofrecerá un informe de primer año de su gobierno. Y bueno, pues también a un año de la cuarta transformación entera directa de apoyos viraje en política social. México no se necesita la fuerza abierto a causas democráticos. Más inversión, confianza y seguridad. Los pendientes ya habíamos comentado. Y llega Pepe Mujica, ahí está aquí Pepe Mujica a México. Está ahí Andrés Manuel Es que bonita foto está. Bueno, suman 19 muertos. Estaremos, yo creo que estaremos allá viéndolo por lo menos de lejos. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Bueno, suman 19 muertos en ataque a la alcaldía Villa Unión en Coahuila. Y pide sin van investigar por homicidio a los a los jueces del caso Abril. Bueno, damos un saludo desde aquí al expresidente Pepe Mujica que ya está aquí en México. Hijo, qué honor, en verdad, se ganó ya la presidencia en verdad. Y bueno, pues, con ausencia del Polensky ICM de Morena acuerda reunión para enero. También Santa Lucía estará en tiempo y forma AMLO. Ya no hay obstáculos jamás intervención de Estados Unidos en México. Alcanza en la UAP y Fiat Chrysler acuerdo de inversión por 9 mil millones de dólares. El sub ejercicio del gasto público alcanza los 155 millones de pesos en octubre, lo dice Secretaría de Ciencias y Crédito Público. El Black Freed en Estados Unidos ya es una sombra de lo que era. También se tienen en Colombia un ex líder paramilitar. Carta abierta Iván Duque, todo listo para la cumbre climática COP25 en Madrid. suman 20 mil chilenos acusados por activismo en protestas. Madres de migrantes desaparecidos piden a México de ser solo fiel a Trump. Indígenas se inician en los foros rumbo a consulta del tren Maya. Asesinan a exalcalde del municipio de Cortázar, Guanajuato. También tras un atentado muere el coordinador de mando único en Tulum, Quintana Roo. Y mueren seis personas en un accidente carretero en Nazcala. Congreso de la Ciudad de México pide a COFEPI revisar locales de tatuajes en tianguis. Y bueno, pues esto es lo que nos dice, digo, no se ha actualizado no se han actualizado hoy la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excelsior que ya está al día. La persistencia de la poesía de David Huerta recibe el premio Phil Guadalajara. El escritor mexicano recibió ayer el principal galardón. Otorga el mayor encuentro editorial en español. Y bueno, Alexandra Rosaldo cuenta los detalles de su próxima boda y dice reto de la silla en un viral que solo lo logran las mujeres. Ecoperes aspira a un buen cierre en la Dubai en Abu Dhabi y Monarcas da la sorpresa y elimina el león. Sacuden a México con nuevas reglas. El nuevo gobierno afianza su visión de justicia social y terreno y reciclaje permiten ahorro en Santa Lucía dice López Obrador. Policía chilena va contra Munda Ferte por acusarlos de violentos. Bolivia pide a Embajada Mexicana retirar protección al exministro Juan Ramón Quintana retenido para ser sometido a un proceso penal y confirma López Obrador compra de acciones de aeropuerto de Toluca. Instala un consejo de alerta de género en la Ciudad de México. El grupo estará conformado por 16 alcaldes y alcaldesas de la ciudad diputados académicas y representantes de organizaciones. DiCaprio le responde a Bolsonaro por incendio en Amazonas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro acusó al actor Leonardo DiCaprio de ser uno de los responsables de los incendios en el Amazonas. como ven y bueno debuta a los 33 años y se funde en emotivo abrazo con su papá y que fue un aire atropellado tras aventarse del trailer que manejaba un saldo de dos personas fallecidas fue lo que dejó un accidente en el que se había involucrado un tacto también que se quedó sin frenos y bueno pues hoy la calidad del aire es buena en Saltillo regular en Monterrey regular en Aguascalientes y bueno pues también aquí dice que fue muy atropellado al grupo de la muerte para la Eurocopa y Plácido domingo rompió el silencio que bueno dice eso respetuoso yo no creo que Plácido sea un acosador pero bueno revelan que ocurrió con el cuerpo de Dainé al final de Gutt también confirma López Obrador contra de acciones de aeropuerto de Toluca y Estado Islámico reivindica ataque en Puente de Londres también cumplen 31 años el túnel de la ciencia y recapturan en Guatemala líder de la Mara Salvatrucha y joven irrumpen iglesia de San Luis Potosí y en la iglesia puede uno estar seguro imagínense bueno esto es lo que nos dice Excelsior vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límites es muy temprano muy temprano hoy está haciendo no tanto frío está agradable el clima tendremos una temperatura máxima dice construimos 34 espacios públicos en mesa Juan Hugo de la Rosa hoy tenemos una temperatura máxima de 24 grados centígrados una mínima de 13 grados centígrados tenemos actualmente 22 grados centígrados tendremos cielo soleado con intervalos nubosos el dólar se compra en 19 pesos con 53 centavos el euro está en 21 pesos con 53 centavos hoy se verifican en este mes terminación en el 2 9 y 0 holograma verde y azul bueno logrará su cuarto informe de gobierno su cuarto informe de gobierno este domingo está aquí como equívoco es el primer informe y bueno autoridades federales colaboran con gobierno de Coahuila por balacera y 2019 el año más mortífero para las mujeres en México CNRH pide a diputados aprobar ley que prohíbe castigo físico a menores se reúne grupo de trabajo sobre comercio inversión México Canadá el incendio de 2019 en el Amazonas fueron anormales dicen investigadores y Maratón Puebla 2019 es parte del programa de turismo chalecos amarillos se realiza en su protesta semana número 55 Salvador de Alba obtiene la poliposition en Nagascar Nascar México y también acusan a un hombre de agresión sexual tratan de nincharlo en Azcapuzalco incendian asambleas con pueblos indígenas por Tren Maya y Salvador de Alba obtiene la polipoturismo internacional por vía aérea subió entre enero y octubre 2019 y bueno pues también tenemos aquí que riqueza del mar es para beneficio de los mexicanos Jiménez Esprín Aurelia da la sorpresa al vencer 2 a 1 a León Sedena premia ahorros por 23 mil millones de pesos por aeropuerto de Santa Lucía fue juzgado y sentenciado sin beneficio de la duda dice Prácido Domingo tras acusaciones de acoso Bayer Leber versus Zem le queda 2 a 1 a un Bayer Munich Electrolite se une como patrocinador del maratón Puebla y feminicidios no quedarán impunes dice Sánchez Cordero y bueno pues una nota una nota perio a este informe de gobierno dicen que ya puso a toda su gente de confianza Andrés Manuel en el poder que le quedará no digo y bueno ciudad y algo Chiapas tuvimos un sismo de 4 a las 2 de la mañana con 22 minutos 01 segundos otro de 4.1 también en Ciudad Altamirano Guerrero otro de 4.2 en Pinotepa Nacional Oaxaca uno de 4.1 en Matías Romero Oaxaca recuerden que se alternan uno de 3.6 Coquimatlán Colima otro de 3.3 en Ometepe Guerrero uno de 3.3 en Pinotepa Nacional uno de 3.7 en el sur de las Chiapas Veracruz uno de 3.4 en Acatlán de Osorio Puebla uno de 3.5 en Puerto Escondido Oaxaca uno de 3.5 en Ciudad Hidalgo Chiapas uno de 3.6 en Pinotepa Nacional Oaxaca uno de 3.5 en Progreso Hidalgo uno de 3.7 en el noreste de Tehuantepec de Tehuantepec Oaxaca uno de 4 en Matías Romero Oaxaca uno de 3.9 en el suroeste de San Pedro Pochutla uno de 3.6 en Salinas Cruz Oaxaca uno de 3.5 en Pochutla Oaxaca otro de 3.8 en Ciudad Lázaro Cárdenas Michoacal uno de 3.5 en Baja California Así está el Servicio Sismológico Nacional el reporte sísmico hoy el reporte del monitoreo del volcán Popocatépetl lo encontramos en 159 exhalaciones 264 minutos de tremor un sismo volcano tectónico de 1.8 y bueno el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2 y hasta aquí la información pasesela bien nos vemos el día de mañana recuerde que en periodismo independiente estamos haciendo historia mi nombre es Teresa Salazar estamos al pendiente de todo lo que pueda suceder este día así es que bueno un beso y un abrazo los sigo dejando con estas imágenes que están padrísimas de la luna hoy la alineación planetaria así es que bueno pues nos vemos mañana pasesela bien un beso y un abrazo periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia de la ciudad de la ciudad Gracias.